Investigadores judiciales verifican las cámaras de seguridad ubicadas en las estaciones de servicio cercanas a la vía El Copey Caracolicito, donde fue hallado muerto a bala un conductor de motocarro identificado como César Manuel Madarriaga, de 33 años, conocido como Pucci, a fin de esclarecer el hecho y dar con el asesino. El cuerpo de la víctima fue encontrado en ese tramo y a unos 200 metros el motocarro de placa 021NCK que conducía. Las autoridades adelantan las indagaciones para establecer las causas del homicidio. A César Manuel Madarriaga le hallaron todas sus pertenencias, entre ellas la billetera, el celular, el vehículo y el dinero producido de su trabajo, por lo que se descartaría un hurto. No obstante, las autoridades tratan de recaudar materiales de prueba que conduzcan a esclarecer este crimen y dar con el autor, revisando los videos del trayecto que recorrió en la zona hasta el sitio donde fue hallado sin vida. Indicaron que unidades de policía se trasladaron a la zona realizando entrevistas a conductores de la vía, quienes aseguran no haber visto nada extraño, solo hasta que se encontró el cadáver a un costado de la carretera. Agentes del CTI practicaron la inspección del cuerpo que fue trasladado a la morgue, donde fue entregado a sus familiares para darle sepultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!